¿Cómo me ha afectado la pandemia? Bueno, pues a todos, lamentablemente nos ha afectado muchísimo. En primer lugar, bueno, lo triste que es todo lo que está pasando. En cuanto a lo laboral, pues por supuesto, hemos tenido que hacer cosas especiales en la estación. Somos tres conductores en la radio, en nuestro programa, en Nocturno 93.7, de Joya 93.7. Y bueno, pues con esta sana distancia nos hemos tenido que vivir. Una semana fui con Charlie Valle, que es uno de mis compañeros. A la otra semana fue Mario Arbizu, con él nada más. Obviamente con toda la higiene del mundo. Y algunas cosas que hacemos, yo que hago cosas como locutora comercial, afortunadamente por la tecnología que nos ayuda muchísimo, lo puedo hacer desde casa con un pequeño estudio que tengo. Y bueno, gracias a esa tecnología puedo seguir mi trabajo y por ese lado no hay ningún problema. ¿Qué actividades realizo? Uf, de verdad, es que no puede ser que no tenga tiempo. De verdad, tengo muchas cosas que hacer. Cuando uno trabaja, que es mamá, trabajas, tienes hijos y todo, bueno, pues de repente dejas un poco a un lado las cosas de la casa y cuando regresas a tu casa y te das cuenta que tienes muchísimas cosas que hacer. De cualquier manera, sí, sigo trabajando. Entonces tengo mis horarios de trabajo y tengo una niña que es muy activa y me pone a hacer ejercicio. Lo que nunca he hecho, hay cosas de verdad que he descubierto en este proceso y he descubierto que, bueno, pues me empezó a gustar. Hasta he cocinado. En mi vida ya había cocinado porque pues la verdad es que no me daba tiempo. Entonces estoy haciendo como dándome mis espacios de aprender otra vez a hacer cosas en la cocina y mi hija que me trae ahí haciendo ejercicio lo más que se puede y, bueno, con cosas nuevas. Que no acabo, ¿eh? No he tenido, la verdad, ni tiempo ni siquiera de aburrirme porque tengo muchas cosas que hacer. También me han recomendado películas, ver películas y todo, no he podido ni hacer eso. Entonces, bueno, ya tendré mis tiempos. La verdad es que he descubierto muchas cosas. No tenía mucho tiempo de, por ejemplo, no hacer juegos de mesa con la familia. Lo estamos haciendo. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que rescatar de todo esto. A las personas que se dedican a esto, bueno, yo puedo decirles que por el lado de nosotros, la verdad es que hemos hecho ya muchas cosas gracias a la tecnología. Ya también de repente podemos ser dirigidos por nuestros productores y nuestros directores vía internet. Y hay muchas plataformas por las que tenemos y podemos trabajar. Así es que por este lado, por este trabajo, podemos seguir sin ningún problema haciendo, pues, todas nuestras actividades. ¿Qué alternativas tenemos para seguir adelante? Bueno, por fortuna, este trabajo lo podemos hacer vía internet. No hay ningún problema. Muchos de mis compañeros tienen equipos muy profesionales, tienen estudios muy profesionales para poderlos hacer desde casa. En caso de que tú no tengas un equipo, seas locutor profesional, no tengas un equipo en casa, puedes conseguir un micrófono muy profesional. Por ejemplo, el Apogee, que no es tan caro. Con tu laptop o con un iPad lo puedes hacer. Hacerte una cabinita mientras pasa esta contingencia para hacerlo lo más profesional posible. Y bueno, todo lo enviamos por internet. Yo lo que sí te recomiendo es que no salgas de casa, por favor. Estamos en días súper importantes para no hacerlo, para que esto se acabe pronto. Ten tu sana distancia en caso de que sea necesario que tengas que salir a trabajar o hacer algo importante. Una distancia de verdad. Si tienes cubrebocas, haz lo posible mejor por no salir. Pues muchas gracias y de verdad te recomiendo que por lo pronto hagas tu trabajo, lo que puedas hacer en casa y no salgas. Gracias. 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 Gracias.